saludo familia de este canal la playa tv como están espero que todos se encuentren muy bien les traigo nueva noticia nuevo vídeo este tema está muy comentado en las redes sociales actualmente está siendo muy viral ya que les comento un poco nosotros hace varios días hicimos un vídeo donde revelaron que es me la chipina es una youtuber de guatemala la cual tuvo que tener algo en la muerte de vivian basque la presentadora de telediario o sea que ya fue la culpable de que vivian basque falleciera entonces yo había hecho un vídeo dando el reportaje de que es me la chipina había sido la culpable pero todavía no sabíamos por qué ya que así como estaban todos ustedes ignorantes inocentes de todo lo que pasaba así estaba yo también simplemente lo único que hice fue dar el reportaje porque acusan a es me la chipina de ser la causante de la muerte de vivian y aquí te comento un dato curioso algo que acabaron de revelar o más bien lo acabé de ver no lo inventé yo ni lo confirmo simplemente doy el reportaje de lo que se comenta en las redes sociales y dicen que todo el que se junta con es me la chipina termina muerto o termina trágicamente mal por lo tanto lo que se dice en las redes sociales es que antes del accidente vivian basque había estado compartiendo con es me la chipina que incluso se tomaron par de fotos dicen en sí que es me la chipina tiene una maldición que todo el que se junta con ella le pasa algo malo o se muere y la verdad yo no confirmo esta noticia y tampoco lo creo de a mucho pero yo quiero saber qué piensan ustedes al respecto me gustaría que lo comentaran aquí debajo en la caja de comentarios que de verdad de verdad me gustaría saber todas todas sus opiniones